¡Suscríbete al canal! Pilares Macro Rap Guardianes de la Noche Demon Slayer ¡Puto! ¡Ah, puto bobo! Kaito Fit, grandes artistas Vamos a ver esto, gente Vamos a ver quiénes participan Organización Kaito y Alice Dirección de casting Kaito y Alice ¡Ah! Dirección de casting O sea, de... Buscaron... Estuvieron viendo quién participa a quién O sea, quién interpreta a quién Eh... Diseño de miniatura de cost Diseño de logotipo ¿Logotipo? ¿Cómo es logotipo? ¿A qué se refiere a un logotipo? Diseño para tiendas digitales Bueno, esto supongo que es de Spotify Eh, Kataki Lo de logotipo no entiendo Miximaster Kaito Con supervisión de Alice y Kato ¡Ve, pedía! ¡Ve, pedía! Eh... Productor de la instrumental Lufka Eh... Apoyo de efecto Nelsar ¡Uh, sí! Vivo Nelsar ¡Nel! Subtítulo TraduRapHit Ok, o tiene... Tiene subtítulos Me tengo que acordar de ponerlos Riparto Kaito De Yutomioka Editado por Ukum Ok, aparece en la editorial al costado también El Ukum El Ukum Jejeje Me da gracia el nombre de Ukum Lighting Rolls Haciendo de Shinobu Editado por Yushibo Doble cero ¡Uh, el doble god tenemos! Haciendo de Usui ¡Uh, esto va a estar bueno! Le va a quedar bien la go me parece, eh Me gusta, me gusta Doble cerito Haciendo de Usui Editado por el Crow Encima terrible edición le pusieron Tremenda edición le pusieron al Usui Ese Bean MC Haciendo de Moichiro Tokito Editado por Wiko y Ukoryo Bien, dos editores tienen el Bean Perfecto Esto es Alba Bien, aparece en la lómera Haciendo de Rengoku Kyojiro Rengoku Editado por el Cryptoom Nyako Haciendo de Mitsuri Editado por SKR Chak Haciendo de Uro Editado por Planet 26 Megar Uh, el Megar God Haciendo de Sanemi Obviamente para los gritos tiene que estar Megar O tendría que haber sido Dark Star Cualquiera de los dos Uy, se ha creado un God Y calculo que esto va a ser God La parte de Megar Esto va a ser interesante Editado por Kataki Soul Haciendo de Iomei Por supuesto Del grandote fortachón Editado por Nirion Nirion No, no me suena Nirion Kaito de Fu Memoria Memoria Music Estribillo Ah, está en el estribillo el Memoria Editado por Kaitos Introducción Editado por el Wiko Fuente Editado por SKR Trailer Editado por Sade Uh, mirá, hubo trailer Yo ni lo vi Recortadores auxiliares Uy, pará La primera vez que lo leo Más de 2000 temas Reaccionado Y la primera vez que leo esto Recortadores auxiliares Drax Ale Cabeza de Pionoro Cabeza de Pionoro Qué hijo de puta Hay que hay todo Y usted no hizo trailer Para sus macros Nah, en todo no se puede Lo tendré en cuenta Para otra futura macro Más pobre Cuerpo de exterminio De demonio Voces adicionales Guá, pará Memoria Ikato Alice Kate Busker Tuco Activadillo Luis MC George George Ale Rolf Chaps Akira Moonhany Sonic Rafter Naulion Oh, parece el Naulion Kapo Emir Dancer Dick Enubis Daria Susu Y Lufka Supongo que son los extras Reparto Promocionales Tanjiro Gamado ¿Y esto qué es promocionales? Delirios de Fonsla Ginobu8 Lighting Rose Lighting Rose Gyutomioka Kaito Shinitsu Ajetsuma ¿Ese apellido? El Capote Shuntaro Una banda de crédito Mané Ah, sé que fue Bastante grande el repertorio Vamos a escuchar esto Ah, vamos a hablar de mi A tu Bueno, de Kos Es un god El de Kos Dice Gua Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡Me acabo de acordar dos minutos después que no activé los... que no activé los subtítulos pero ahora sí, sigamos Oh, qué buena voz, increíble, suena muy bien Valor el corazón, no puedo sentirme mejor Padre, no olvido tu lección, mi espada quema Pero mamá, tu abrazo da verdadero calor Con esta última sonrisa os digo adiós Seguirá mi ritmo al momento de blandir La espada queda desondulante mientras te puedes partir Un amor angustiante que sentirás aplastando Eso por presentarte ante la representante Una fuerza de nacimiento impresionante que solo les causaba terror Pero luego me sentí peor cuando deje de sacarme yo Voy a superarme Con los amigos que tengo que nunca dejaron de darme valor No resultaré Ah, increíble, Miyako Miyako Go, che Pero bueno, para Que te toque en ventas al pipi y pilar No se pinta Que no hay una luna superior Que se enfrente con higuro Dime, Michiki, qué pasa Que te sacaré de amuro Todo demonio que me ve Se arrepiente Ninguno que puede enfrentar El pilar de la serpión Demonio dado que a cortar vuestro cuello Yo soy afín Hoy mismo va a ser tu fin Contra sanes anemí Si vas a por mí Sabes que no vas a poder más pipí Contra sanes anemí Espade Y mi alma grita No tendrás opción Si mi marca se activa ¡Mortad ya! La fuerza conocida por no ser normal El viento se llevó Pues mi rabia es como un pendejo Padre bien nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu reino Dale la fuerza que necesito Para mandar a todo mal al infierno Te haré mis pecados Cazándolos a todas sin miedo Te haré con la voluntad Aquellos compañeros que se ganaron atrás Si vos eres la uno Voy a hacer lo que yo ni si no hizo jamás Que no puedo ver El trato que Dios hizo superar Todo eso lo que significa ser un vinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El título que le pusieron La verdad estuvo muy bueno Sacaron las partes, lo que me he estado dando cuenta Que sacaron las partes God del manga De cada personaje O sea, Tomeo K puso una parte Donde se enfrenta a Kukushibo No, a Kukushibo no, escúchame A casa Sanemi fue el que se luchó Contra Kukushibo Contra Kukushibo El Toquito Bueno, matando a la luna creciente No puso la parte donde muere Pero bueno, muy buena La verdad, doble cero Me pareció Como le quedó la voz La interpretación de Usu Muy buena edición de video también Obviamente Bueno, esta es la edición de video de Crow Crow tiene mucho mérito La verdad, la re-rampeba No hace todo como muy fluido Aunque acá abusó mucho En el tema del desenfoque Para mí Como que lo que siempre estoy viendo Es todo desenfocado O sea, me olvidé de poner Dije que no me iba a olvidar De poner los subtítulos Y me olvidé Si, ya puedes votar El link está en la comunidad de Dark Y después lo hacemos más tranquilo Después vemos y votamos Increíble, increíble Keito La parte de Keito Me pareció Chao, para vos Digo que estamos reaccionando Ah, coqueta moneta Y ya, ya, ya Bueno, ese y ya, ya Y ya, ya Para rellenar el final Para la entrada ahí De Alice Me encantó Vale la pena Tantos micro-rap de Pilares El 29 de diciembre solo en el canal de Kate y lo dejó para el final de año está bueno, está bien muy buen trabajo pareció increíble también la parte de Alice que buena entrada la del W creo que le faltó más doble tempo a la parte igual de Usui ya que él es rápido un doble tempito rápido nada, no me había parecido así al final kukushibo no, nombrando ahí al final kukushibo bueno, me gustó que haya hecho énfasis en esa última parte ya cuando empiezan a ponervo el estribillo en inglés no se ponen la parte en español o sea el subtitulo en español para ver qué mierda, estaba diciendo FULL FILE YURDIT Se hacen los bilingües acá Ponen la parte en japonés, ponen la parte en inglés y no ponen la parte en español Me encanta el estrellillo, eso lo rompió todo Sí, suena bastante bien Y este cara de pija que no deja de romper la bola Sí, suena a gota, suena a gota Before the sun For shields we will be gone now Fighting till our last breath Flourish, nurture the new heart Until my limbs are tied apart Feel the weight of fate on you Genial Que buena voz, que buena voz Hay que emitirlo, muy buena voz tiene Momoria Buena voz Música 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 Una fuerza de nacimiento impresionante que solo les causaba terror Pero luego me sentí peor cuando deje de sentarme yo Voy a superarme Con los amigos que tengo que nunca dejaron de darme valor Por asaltarme Por asaltarme Nada más poderoso que el amor Rompé la voz de la polo Tiquito Padre Todo demonio que diga que no de miedo solo miente Creen derrotar y ninguna luna logró ser mi oponente Desembayó mi catani puta como tú mato vente Así que vente de repente Que te toque ventarte al pipipi Puta como vos mato vente Paré Jack Paré Calmate Calmate Andate 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 El que no hay una luna superior Que se enfrente con mi muro Dime mi chiqui que pasa Te desacaré de amuro Todo demonio que me ve si arrepiente Ninguno que puede enfrentar El pilar de la serpiente Demonio dado que a cortar vuestro cuello Yo soy afín Una bestia el migar Hoy mismo va a ser tu fin Contra sane sane Si pasa por mí Sabes que no vas a poder más pipí Contra sane sane Niña espada Contra sane sane Buen juego de palabras No tendrás opción Si mi marca se activa Por tanto Esta conocida por no ser normal Pues mi rabia es como un pentaval Apareció el El maricón del Yomei Santificado sea tu reino La fuerza que necesito Para mandar a todo mal al infierno Estaré mis pecados Cazándolos a todos sin miedo Algaré con la voluntad Aquellos compañeros que se ganaron Al final Y vos eres la uno Y haces lo que Llorite no hizo jamás No puedo ver Esto que Dios mío ha superado Eso es lo que significa Ser un pilar Se viene de este dicho bastante Estuvieron las partes de mear De soul Ahí al final Un poquito más lento El de soul Chusume dijo De una Frostía Hemoskimos Anten vez Esta es una ¡Suscríbete al canal! Era hacer un rap, no hacer una película Me mata que todos los pilares tengan Katani y Yomei tenga una masa con pinchos ¡Qué rebote! Esa entrada como que es muy parecida al rap de SCP de la parte de Dios ¿Cuál? ¿La de... ¡Houl? Para mí no Al principio capaz el padre nuestro que está en el cielo Más del millón merece llegar Es un tema y quién Para el millón seguro Creo que la mejor parte de la de Niaco Para mí mi mejor parte Para mí, para mí, para mí Está difícil Me gustaron la mayoría Estuvieron todos muy gordos Sacando obviamente el estribillo Que el estribillo está Godine Eh... Dole cero Bien MC Alba, Niaco La mayoría Lo único que me bajó es que no está acá ¿Cómo no va a estar acá? Bueno, un 10 Un 10 obviamente Un 10 ¿Cómo no va a estar acá? 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 Gracias por ver el video.